Buenas mi gente, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel. English and Spanish and Spanish in English. Bueno señores, como ustedes vieron, la última que yo reaccioné de Nino Bravo, Ave María. Letras bellísimas pero tétricas. No era que nunca la había escuchado, esa yo había escuchado de carta amarilla, pero no era una que cuando yo era niña escuchara más. Como dije en aquel video, yo escuchaba más a Un beso y una flor, Libre, esta era mi favorita, Sado y Noelia también. Ahora me pidieron André, mira ya estoy pidiéndome Leiva, Adrienne Leiva creo, sí. Me pidió que reaccionara a Tú cambiarás en Libertad. ¿Qué es eso en Libertad? O es que ese es el disco, me imagino, el LP. Ese es el long play. So that's why it has there that Tu en Libertad, because I think en Libertad is the song I like. So anyhow, Adrienne Leiva asked me to go ahead and react to this one here, but I gotta say something, I gotta make a shout out to John Edward. John Edward, le tengo que pedir disculpa porque él fue el que me había pedido, se llama John Edward Riasco, Riasco. Dice que tiene 28 años, me pareció muy interesante. Él fue el que pidió Cartas Amarillas y a mí se me había olvidado mencionarla. Que qué bueno que le guste y lo respeto, ¿me entiendes? La canción es bellísima, entiendo que la lírica, sí entiendo que la voz, pero el contenido pues a mí como que, no sé, yo no lo escucho, no escucharía, no es mi tipo de, no es mi tipo de contenido que yo escucharía. Sí escucharía otra cosa que no debería escuchar. So, quién sabe, you know, you can't talk, because I will listen to something else that I shouldn't be listening to, or that is not as poetic as that song. So, I don't know, Adrienne, is this is gonna be like that. No sé si esta va a ser así, vamos a ver, tú cambiarás. ¿Será esta como Cartas Amarillas, una canción demasiado el contenido triste, o será una canción más alegre, como libre? Perdón, y eso que libre te va a ser una canción real, pero es el mensaje de la lucha. Mejor diré, Nino, la de un beso y una flor. Tú cambiarás, cuando sepas comprender mi amor por ti. Tú cambiarás, y jamás podrás vivir lejos, todos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso, sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. Cambiarás, cuando sepas distinguir el bien del mal. Es un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso, sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. Eso no fly. Eso no fly. That would not fly today. En 2023, he would not be able to do that. En el 2023, eso no pasaría. De tener a las mujeres ahí, bellas, por cierto, beautiful women, holding on to him. Y es como, porque él es cocky. Él es como, hey, tú vas a cambiar. Y también es picaros. Él es como, oh, mischievous. Sí, tú vas a cambiar y sé que tú vas a pedir para que me vuelva. ¿Cómo sé eso? Porque de los últimos besos. Pero él también dice, tú vas a cambiar cuando te noticen la diferencia entre la buena y la mala. Porque eso es lo bueno. So, en otro sentido, entiendo por qué están así. O sea, yo lo comprendo desde el punto de vista del 1969, que yo tenía un añito. Pero ahora, en el 2023, eso no pasaría. No lo dejarían hacer. Lo tratarían de cancelar. Por lo menos aquí en Estados Unidos. No sé si en España lo aceptarían. Pero entiendo también el mensaje. Porque él es un pícaro. La canción está llena de, ¿cómo se llama eso? Cáquine, eso. Es una persona segura, un hombre que dice, y la voz es bella, de nuevo, repito, con el ritmo. ¿Entiendes? Se le oye ahí la picardía de que él es tan bueno, de que él es un hombre tan rico que ella se va a dar cuenta de lo que él perdió. ¿Entiendes? Tú cambiarás y cambiarás cuando sepa lo bueno y lo malo. ¿Ok? ¿Y cómo yo lo sé eso? Pues por la última vez que nos besamos, mami, antes de tú irte. Antes de yo dejarte. O tú irte. Mira, mami, que tú irte. Yo dejarte. Porque ella no lo dejó a él. Él la dejó a ella. She didn't leave him. He left her. Let's keep that clear. But for some reason, he kissed her. Por alguna razón la besó. Por alguna razón la... Y de eso sé que en ese instante cambiarás. Cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal. Cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Tú cambiarás. Y de mí te acordarás llorando. Tú cambiarás. Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Tú cambiarás. Cuando sepas comprender mi amor por ti. Tú cambiarás. Y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el... Oh, oh, wait a minute. So he didn't give the last kiss when he was leaving. Él no le dio el último beso cuando él se fue. No, no, no. Porque él se va sin decir adiós. He's just gonna sneak out. Okay? And his love is quality. El amor de él es calidad. Lo que él le ofreció a ella fue bien bueno. Y ella se va a arrepentir. Y él ni siquiera se va a despedir de ella. So I guess que la última vez cuando estaba bien... Ay, ya me pensaba que Nino Bravo era demasiado masoquista. I think he was a masoquista. He's like, oh, baby, I'm leaving you. But here, let me give you a kiss before we leave. Ay. But he's like, no, 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 no. I'm leaving without saying goodbye. Oh, y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Tú cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Me gustó, me gustó, I liked it Creo que también la había escuchado pero no es una canción que escuché bastante Esta es una de las canciones que no escuché demasiado Pero estaba buenísima, está buenísima Y si es una canción que yo escucharía hoy en día todavía Por el simple hecho de que yo la considero una canción con mensaje positivo It has a positive message And what's the positive message? It's like, hey listen, you didn't appreciate me when you had me But I know you're going to change your mind I know you're going to be looking for me But that's a stalker in a way Because he's like, you're going to be trying to live close to me Now he doesn't say if you're going to go back to her or not I don't think he is, for the way he's talking But he's like, you're going to change your mind And yeah, I like that message Because if somebody treats you poorly Then the right thing to do is to leave So, para mí esta canción me gusta por el mensaje que tiene Porque es una canción, no solamente que el beat es positivo Sino el mensaje de que, hey Si una persona no aprecia lo que tú eres Lo que tú le has dado ¿Para qué te vas a quedar? Tú te vas Ahora la encuentro un poquito así como un sentido de una vibe de stalker Porque yo tampoco quiero que esa persona se mude cerca de mí ¿Qué vaina es esa? Ni que me esté buscando para atrás Si no, ya se acabó, ya se acabó Cada cual por su camino Pero me entiende, eso es el sazoncito de Nino Bravo Pero el mensaje está ahí Anyhow, si usted llegó al final de esta reacción Y disfrutó la canción tanto como yo disfruté esta canción O sea, mi reacción con la canción Dele un like Suscríbanse si no se ha suscrito If you actually like my reaction as much as I like the song Go ahead and give it a like Subscribe Leave me a comment What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la ven esta canción? Un poquito más así, ¿no? ¿Verdad que sí? Un mensaje Un mensaje positivo, ¿no? Un mensaje que uno se levanta y dice a la chica Anyhow, bye Oh, perdón ¿Sabes que me recordó la media vuelta? Esa canción Pero esta es con un beat más rockero ¡Suscríbete al canal!